Verde, que te quiero verde. Colamos. Necesitaré un recipiente con el cazo y el líquido frío. Lo que incorporamos es esta mezcla de azúcar y goma gelán para que no hagan grumos. ¿Cómo vais? Bien arnao ahí, ¿eh? Vamos, vamos. ¿Vale? Voy a darle una buena hervidita para asegurar que se hidrate bien. Le voy a dar al bós a toda castaña. Vale, mi gelán empieza a hervir y lo voy a colocar en mi recipiente. Mirad qué color, ¿eh? Es mágico esto casi. Lo dejamos reservado en un lugar que no nos moleste. Venga, seguimos. Vale. Bueno, vamos a hacer ahora unas palomitas nitro, que las acabaremos al final, pero de remolacha y de eneldo. Pues vamos a coger 150 gramos de zumo de remolacha. Le vamos a poner 8 gramos de eneldo, ¿vale? Y vamos a sacarle el sabor al máximo de este eneldo. No, Fran, atornizcones. Como cuando estamos podando, igual. Vamos a triturar. ¡Va, va! No, no, a ti no te digo, ¿eh? Vamos, Fran. Trituramos bien. ¿Vale? Y colamos nuestra elaboración. Si os fijáis, lo que voy a hacer es, de este zumo que tengo, voy a sacar mucha cantidad. Y voy a dejar una parte ínfima de este zumo, muy poquito. No necesito mucha cantidad. Ya, por otro lado, tengo 15 gramos de azúcar, que se los puedo incorporar a esta pequeña parte. Y por otro lado, 15 gramos de proespuma, que los reservo. ¿Es pro sorbet? No, ¿se llama pro sorbet? María, pro espuma. Escuchadme, estoy hablando. Estos 15 gramos de pro espuma lo que va a hacer es estabilizar nuestra espuma, que la vamos a meter en un sifón, ¿vale? Mira, mira cómo es el cacharrón. Pro espuma, ya. Tenéis que fijaros en lo que yo hago, no en lo que hace el compañero, porque a lo mejor el compañero está equivocado. Exactamente. Madre mía, estamos volados, ¿eh? Vamos viendo. Vais bien, vais bien. Vamos a incorporar estos 15 gramos de pro espuma. Buscamos un sifón. Agitamos bien, como si fuéramos unos buenos cocteleros. Eh, para arriba. ¿Qué? Digo, nada, nada. ¿Qué pasa? Pensaba que perdía aceite yo. ¿Vale? Y nos lo llevamos a la nevera. Uh, me voy a dar nevera batiendo. Vámonos. Esta prueba es complicadísima. Tú tienes que estar pensando en las cantidades, en los ingredientes, observar al chef lo que está haciendo y estar tú bien, entero. O sea, o te pones las pilas o no te sale nada. Vamos a acabar primero el streusel que lo tenemos en el horno. Lo tenemos localizado, ¿sí? Y los que tengan unos trozos muy grandes, pues que se dediquen... Sí, a romperlos y hacerlos más pequeñitos. A hacerlos más chiquititos, para que se parezcan a los míos, ¿vale? No lo tienen igual de crujiente. No, no, no. Está todavía, le falta secar mucho al de ellos, ¿eh? Sobre todo al de María le falta secar. Es un clásico. Tendremos dramas, tendremos líos. Y Arnau, más o menos, no será perfecto, pero más o menos lo tiene entendido lo que voy a hacer. Recordad que tenemos el caramelo y lo tenemos cortado en cuadraditos. ¿Sí, verdad? ¿O estoy solo aquí? Sí, chef. Estamos contigo. Venga, va. ¿Y yo qué hago ahora? ¿Tu caramelo dónde está, Meri? Tiene... Uh, vas a hacer flanes tú, Meri, o qué. ¿Qué hago? ¿Puedo poner esto así? Pues no, el postre tiene un híbrido de pasta de cacao con pimienta negra. Pues ya no tengo eso. Vale, tenemos aquí el caramelo hecho cuadraditos. Vamos a romper estos cuadraditos. Si os fijáis, todo mi caramelo es igual, entonces va a ser uniforme. ¿Cuántos mendrugos ha quedado? Pues ha puesto más o menos... Unos 8 o 10, ¿no? 10. Y lo pongo en el horno a 170. Esto no me gusta. De momento, el más tranquilo es Arnau. Cuando se está tranquilo y escuchando y haciendo las cosas bien, suelen salir. Yo cuando me entro a una cocina, me cambia el chip, pero porque soy así. Cocina, Arnau concentrado. Chaquetilla, foco. A tope, a darlo todo. Vamos a hacer ahora un encurtido de remolacha. Vale. 190 gramos de zumo de remolacha, ¿vale? Venga, chicos, vamos. 100 gramos de vinagre de granada, un vinagre coreano súper especial. 60 gramos de agua. ¿Lo último o cuál lo era? ¿Cuánto era el otro? 180 gramos de vinagre de granada. Sí. ¿Cuánto? No interrumpáis. Estamos muy concentrados escuchando o no saldrán las elaboraciones, chicos. Vale. Vale, vamos con la remolacha.